Día en San, clásico, ya pasé Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor Antes que te fuiste perdido el control Pero solo quiero decir que seas tú la dueña de mi Amor, quiero que sepas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir, ahora serás tú la que llorarás por ti Recortarás la noche en que tú me besabas Y que tus manos mi cuerpo acariciaban, nena Esos momentos que juntos tú y yo pasamos Que no apreciabas y me decías te amo Cuando tú y yo hacemos el amor Era una noche sincera y llena de pasión Un cuerpo junto al mío dándonos calor Son los recuerdos que quedan de mí en tu corazón No llorás, no llorás, no llorás a nadie que te cante una canción Cuando en otros brazos tú no sientes la pasión Como la que yo te he brindado, se quedará vacío Como tu corazón Sabes que me estoy muriendo de dolor Desde que te fuiste perdido el control Pero solo quiero decir que seas tú la dueña de mi Amor, quiero que sepas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Aunque se me haga difícil vivir Ahora serás tú la que llorarás Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor Desde que te fuiste perdido el control Pero solo quiero decir que seas tú la dueña de mi Amor, quiero que sepas que no vuelvo por ti Un saludo